Las tradiciones pueden ser muy importantes para las familias militares. Escojan una canción de cumpleaños especial o inventen un baile para comenzar cada fiesta de cumpleaños. Que tengas un, un muy feliz cumpleaños. Que tengas un, un muy feliz cumpleaños. Deseo que tú y tú y tú y tú y tú tengas un mágico cumpleaños de fábula feliz. ¡Feliz cumpleaños mágico! ¡Ah, sí, quiero! ¿Quieres pastel? ¡Sí, partámoslo!